Hola, hola, contables que el día de hoy la fracción del Frente Amplio nos ha elegido como la nueva jefatura y subjefatura durante el siguiente año, contado a partir del primero de mayo de este año. Nos honra muchísimo este voto de confianza que nos han dado nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, nosotros dos tendremos la tarea de continuar bajo el pilar fundamental del trabajo en equipo, el trabajo en respeto, mantener la confianza y mantenernos unidos y unidas, que ha sido uno de los ejes centrales y una de las grandes fuerzas de esta fracción y es nuestro objetivo que así siga siendo. Va a ser un honor tener a la compañera Sofía como jefa de fracción y es un honor para mí ser su jefe de fracción en este próximo periodo. Siempre continuaremos siendo esa fracción responsable, esa fracción de oposición que no solo hace un control político a la altura de las circunstancias, sino con una gran capacidad de proponer. Vamos a seguir adelante y muchísimas gracias a todas y a todos por el apoyo.